Muchas gracias, Maggie, porque bueno, ya se ha convertido prácticamente en un clásico el plan 2024 que la UTE establece para que los equipos justamente que usamos en casa, calefón, secadora, entre otros, sean más eficientes. Por eso, a partir de hoy hay un descuento muy especial que nos va a comentar Silvia Emaldi, justamente presidenta de UTE. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Sí, efectivamente, en el día de hoy comienza la promoción de lo que es el plan 2024 con descuentos a equipos eléctricos eficientes, con el objetivo que, bueno, tantos nuestros clientes de hogares y de pequeñas y medianas empresas puedan beneficiarse, bueno, con el descuento en sí y también con un consumo más eficiente que sin duda que se verá reflejado en su factura. Los equipos que en este caso UTE está promocionando son los termotanques de 60 litros o más de clase A, los aire acondicionados clase A, también los lavavajillas, los lavasecarropas o secarropas de tambor, también las cocinas eléctricas totalmente eléctricas, los hornos empotrados y los anafes de, bueno, de más de dos hornallas. Y asimismo, también en la promoción se está incorporando en esta ocasión lo que son los cargadores eléctricos para vehículos eléctricos a nivel domiciliario y también los termotanques de bombas de calor, que es una tecnología mucho más eficiente que la que conocemos hasta el momento. En el caso de los primeros electrodomésticos que te comenté, el descuento que le vendrá la próxima factura al cliente será de 2.024 pesos masiva, unos 2.469 pesos. Y en el caso de los cargadores de vehículo eléctrico domiciliario o termotanques de bomba de calor, será el doble de ese valor, o sea, 4.048 pesos masiva. Porque apuntamos a que nuevos equipos eléctricos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, el uso de las energías renovables, sustituyendo otros usos, como en este caso del combustible, puedan ser beneficiados. Uno compra el equipo y ¿qué hace con la factura? Bueno, la factura puede ingresarla vía nuestro sitio web, puede tomar una fotografía de ello y se ingresa al sitio web y entonces al mes siguiente ya le viene el descuento en forma automática. También se puede hacer vía WhatsApp o dirigiéndose a las oficinas comerciales de UTE en todo el país. Eso es bien simple, es guardar la factura y ya sea ingresarlo por internet, por WhatsApp o justamente en algún local. Es nada más que eso y es automático. Es automático y bueno, cada cliente podrá tener hasta 6 bonificaciones por la compra de electrodomésticos y el plan prevé que de aquí a 14 de junio del año próximo, que será su extensión, se beneficien a unos 30.000 equipos eléctricos con un monto aproximado de unos 2 millones de dólares. Brevemente UTE también anunció algunos beneficios para las zonas inundadas y sus afectados, ¿de qué se trata? Bueno, es así en coordinación con el SINAE, con los secoes departamentales, en aquellos casos que, bueno, vecinos se han tenido que trasladar de su hogar por cada día en que, bueno, UTE tiene que, por motivos de seguridad, bueno, desenergizar las líneas para que no haya contacto con el agua. Por cada día que no tengan servicio van a tener un descuento del 10% hasta, bueno, un tope del 100%, considerando el valor de la factura anterior. Porque dado que no están en su domicilio, ese mes no están consumiendo, pero se toma como testigo el mes anterior y eso le viene en los descuentos de las próximas facturas. A su vez, todos los trámites que tienen que ver con si el vecino se desplaza a otra vivienda y tiene que pedir un nuevo servicio eléctrico, eso UTE no lo cobra y a la vuelta a su domicilio, cuando hay que retomar la conexión tampoco. Entonces, bueno, son una serie... Y la extensión de la factura, el vencimiento. Y es así también, se extiende por 60 días el vencimiento y, bueno, y siempre están disponibles también los mecanismos de financiación que UTE tiene previstos, bueno, para ayudar a todas estas familias que están en esta difícil situación. Muchísimas gracias por esto. A las órdenes. Era Silvia Emaldi, presidenta de UTE, dando esta importante información que también, por supuesto, está en la web del organismo. Volvemos con ustedes a Estudios.